Música Ingresamos a nuestro segmento Mundo Mascota y vamos a empezar con una pregunta ¿Qué pasa si están planeando irse de viaje y tienen a cargo una mascota? Hay diferentes opciones, una de ellas puede ser llevarla a un hospedaje de perritos Otra que muchos optan por esta opción es llevarla con la mamá, con los amigos, con algún familiar que pueda cuidar a tu mascota mientras dura tu viaje O la última opción sería ir con tu mascota de viaje Esta última idea me gusta muchísimo, puede ser una experiencia muy agradable Pero todo va a depender de los consejos que hoy te vamos a brindar ¿Cómo ir con tu mascota de viaje? Para lo cual el día de hoy ya tenemos a nuestra invitada Estoy con nuestra médico veterinaria Sofía Barrera ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida entre gente Muy feliz Sheilita, me encanta estar acá y sobre todo ayudar a nuestros televidentes con los consejos para sus mascotas Exacto, estos consejos van a ser súper prácticos Pero vamos a tenerlos en cuenta, como menciono, para tener una experiencia agradable con nuestra mascota ¿Sí? Sí, está bien Empecemos entonces, tenemos una dinámica bastante entretenida Para que ustedes puedan tomar toda esta información Por aquí al costado tenemos varios sobres y vamos a ir desarrollando cada uno de estos consejos Por favor, ayúdenos a abrir el primer sobre Que nos habla del lugar donde vamos a ir con nuestra mascota Depende mucho el lugar donde vamos a ir Influye, influye bastante En realidad viajar con nuestra mascota es una experiencia que se las recomiendo a todas las personas Influye el lugar, el clima, costa, cierre, selva Porque vamos a listar diferentes cosas para eso, diferentes necesidades Y hay también diferentes enfermedades que nuestras mascotas pueden contraer en estos sitios Entonces es importante saber a dónde vamos y cómo hacer uno Y justo hablando de las enfermedades, vamos por nuestro segundo consejo que es sus vacunas Aquí tenemos que tener en cuenta esa disciplina de vacunar a nuestras mascotas Para que no puedan contraer otras enfermedades a donde viajen Exactamente, vacunar a nuestras mascotas es un acto de amor y de responsabilidad hacia ellos Entonces hay enfermedades que son de repente aquí en Huancayo muy comunes Pero que en la selva no Y hay otras que son endémicas, les decimos a las que son propias de la costa y selva Que sí podrían afectar a nuestras mascotas Entonces es muy importante tener en cuenta dónde vamos a ir Y planearlo todo para de repente con anterioridad Agendar una cita con el médico Y ahí podemos conversar un poco más sobre qué enfermedades son propensas en ciertos lugares de costo Y antes de seguir pasando con estos consejos me estaba olvidando de hacerte una consulta Si por ejemplo nuestra mascota está en un clima como el de Huancayo Donde hace bastante frío y la llevamos a un lugar bastante cálido ¿Le puede chocar también? ¿Le puede sufocar el clima? ¿Cómo podemos manejarla? Sí, por supuesto Para esto influye mucho la especie Influye mucho también la disposición craneal Por ejemplo los perros que son bulldogs o los pequineses Tienen esa tendencia a generar golpes de calor, les decimos nosotros Si se van a Piura, por ejemplo, que son temperaturas muy muy altas Hay que tener ciertas recomendaciones Llevar siempre alcohol, mantenerlos frescos, el agua, etc. Para que puedan tener un viaje agradable Claro, porque la idea es que nosotros disfrutemos del viaje Pero ellos también Y de repente esta guía con un especialista nos va a ayudar a tomar estas recomendaciones Porque recordemos que nuestra mascota no nos habla Entonces tenemos que más o menos según cómo esta se está sintiendo Descifrar y poder ayudarla en un clima cálido en este caso Si nos fuéramos a Piura, como tú lo mencionas Bueno, vamos con nuestro siguiente consejo Que nos habla de cuánto tiempo El tiempo es importante Sí, tenemos que planearlo muy bien Todos los viajes se planean bien Y para nuestra mascota va a ayudar mucho que lo planeemos también El tiempo influye mucho, ¿por qué? Porque la adaptación al lugar de una mascota es importante Las mascotas para que se date a un nuevo lugar pasa una semana Entonces generalmente los viajes duran un fin de semana largo, unos tres días Y en ese tiempo hay mucho nivel de ansiedad Porque están conociendo, es un lugar nuevo, olores nuevos El ambiente es diferente Entonces eso influye bastante para saber qué cosas es lo que tenemos que llevar En qué cantidad Y cómo manejar el estrés y la ansiedad con nuestra mascota Como tú lo estabas mencionando Y como siguiente consejo es ¿Qué tipo de especie es nuestra mascota? Porque tú nos decías puede ser un perrito o un gatito Y son muy diferentes Sí, es una experiencia diferente Y relacionan diferente con el espacio también Los gatos son más susceptibles al estrés Por ejemplo, si tú llevas a tu gato de viaje Los primeros días no se va a querer comer nada Va a estar asustado Es muy probable que sea así En cambio con los perros Ellos son más aventureros generalmente Y hay otros que experimentan mucho más ansiedad Por ejemplo, las razas pequeñas Chihuahuas, pequineses, yorkis Son muy susceptibles al estrés Entonces tenerlo bastante en cuenta Y la edad también No es lo mismo llevar un cachorro Que llevar un perro geronte o adulto mayor Que también tienen ciertos cuidados especiales Vamos con nuestro siguiente consejo Que es ¿Cuántas veces lo has llevado de viaje? ¿Es la primera vez? Eso también es importante Sí, Sheilita ¿Por qué? Porque si nosotros ya hemos viajado con nuestra mascota Sabemos, por ejemplo, que de repente Tiene susceptibilidad a las náuseas Es mucho más susceptible a las náuseas Sabemos que baja de harto el viaje Entonces agendamos siempre consulta con el veterinario ¿Por qué? Para que nos diga le puedes dar tal cosa Le puedes dar en cierta cantidad O no le puedes dar y no le debes dar por nada Al mundo algunas cosas Hay ciertos tips que podemos, por ejemplo, emplear Para poder controlar el proceso del viaje Que a veces lo hacen en bus generalmente O lo hacen en carro particular Entonces todas esas cositas son importantes Que nos las mencionen Para poder dar las recomendaciones importantes No deben viajar en bodega los animales No es recomendable Yo sé que la ley de transporte lo estipula así Pero no es lo recomendable Nosotros podemos presentar tranquilamente Un certificado de que nuestro animal Es contención emocional para nosotros Y pueden viajar en cabina Pueden viajar en bus a nuestro lado Ese es nuestro siguiente consejo Los lugares pet friendly Que puedes tener en cuenta En el viaje de tu mascota Sí Dependiendo de la zona Ahora ya felizmente hay muchas más opciones Para poder disfrutar de un mismo espacio Con nuestra mascota Pero hay que tener en cuenta Que compartir un lugar pet friendly Es también ejercer bastante responsabilidad Recoger las popos Dejar todo limpio No permitir que malogren el lugar Que comparten no solamente nosotros Sino otras personas Entonces eso es fundamental Para que una mascota Pueda disfrutar del lugar tranquilamente Y va a ser también Este Quizás la primera vez De la experiencia Un poco complicada Porque la mascota Es la primera vez que viaja Tú eres la primera vez Que experimentas Esta sensación De andar con tu mascota Pero quizás Con el tiempo Ya le vas a agarrar cancha Y vas a donde sea Con tu mascota Es cierto Hay que bajarle un poco A querer controlar todo Nuestras mascotas Nos van a sorprender Con las anécdotas Que nos de Por ejemplo Yo que viajo mucho Con mis mascotas Tanto perros como gatos Vienen con picaduras de abejas Se comen caracoles O vienen llenos Con las patas de barro Pero hay que disfrutarlo todo ¿Por qué? Porque nuestras mascotas Viven mucho menos tiempo Que nosotros Entonces Llevarnos esos recuerdos Nos va a generar Una felicidad increíble Y para ellos también Listo Entonces Para terminar Sofía Con esta amena entrevista Cuéntanos ¿Alguna recomendación final? Sí Por ejemplo En la página de Instagram De la clínica En la Arca de Sofía Van a encontrar recomendaciones De lugares pet friendly Tanto en Costa Como en Sierra En Selva Estamos buscando opciones Pero vamos a armar Próximamente un video Con los tips así Muy 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 especificados Para que puedan viajar Bien costumbre Perfecto Entonces vamos a estar atentos A tus redes sociales Y hablando de ese tema Cuéntanos ¿Dónde te podemos encontrar exactamente? En Instagram En Facebook Y también en Whatsapp Como el Arca de Sofía Perfecto Aquí va a estar apareciendo Toda la información Yo me quedo acá conversando Con Sofía Mientras tanto Maidu Te doy el pase Adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!